¿Qué fue lo que escuchaste? Se hablaron demasiadas cosas. Te lo contás muy bien en el libro, pero no te alegro de la tela. Hubo un montón de mitos alrededor de la muerte de Néstor Kirchner que fueron, creo, alimentados porque fue velado a cajón cerrado. Entonces, todos echaron a volar la imaginación. ¿Hay un velatorio a cajón abierto para íntimos? No. ¿No? Lo que sucedió fue así. Yo me enteré casi de una de las primeras personas. ¿Cómo te enteraste? Me llamaron por teléfono, estaba durmiendo. Me llamaron por teléfono 7 de la mañana. Sonaba el teléfono, sonaba el teléfono, sonaba el teléfono. Atiendo el teléfono y era mi cuñado. Eduardo no estaba, estaba en España. Pensé que le había pasado algo a mis suegros. Me dice, no, quedate tranquila, no es eso. Me dice, Néstor se murió. Está totalmente loco. ¿Qué estás diciendo? Me dice, a él le cuenta Sergio Gotti. ¿Quién es? Recordanos. Sergio Gotti, hijo de Fausto Gotti, socio de Lázaro ahora. Que murió de una manera... Que se lo cuenta Lázaro. Bastante extraña. Y quería que le digas a Eduardo, le digo, Eduardo, está en España, había una diferencia horaria y qué sé yo, le digo, pero me dice, te estoy diciendo que murió de un infarto. El horario de defunción, creo, es 9.15. En realidad murió mucho antes. Como murió en la casa, efectivamente lo que tuvo fue un infarto masivo, no hubo otra cosa. Le hicieron reanimación en la casa porque había un médico presidencial. No estaba en ese momento su médico de toda la vida porque Luis ya estaba harto de tener un paciente tan rebelde. Y él le había dicho, mira, vos tenés tu pronóstico, es lo que vos tenés, tu patología, perdón, es pan vascular severo. Y tenés que tener una vida tranquila. Y le dijo, según lo que relató, tenés que estar en bate y pantuflas para que te des una idea, disfruta de una vida tranquila. Imposible. Nunca lo hizo, ¿no? De hecho, cuando él va al acto en el boxing club, fue una cosa impresionante. Vos los veías arriba del escenario y decías, esta persona se puede mantener en pie. Bueno, a la semana, creo que se produce la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, Néstor muere ahí, le hacen la reanimación. Ella no quería que lo lleven al hospital. Luego de un rato largo la convencen, viene la ambulancia, lo cargan, lo llevan al hospital, ingresa al hospital. Le vuelven a hacer la reanimación porque es parte del protocolo. Y ahí ponen fecha, el horario de defunción. Porque si él hubiese muerto en la casa, iba a una autopsia. Pero Mariana, ¿es verdad que ella dice, no me dejes sola, lo insulta cuando él ya había fallecido y le dice, no me dejes sola con este quilombo, cito tus palabras? Ella gritó eso todo el tiempo. Estaba como en una crisis de nervios. ¿Y quién la contenía ahí en ese momento? Varias personas había. Varias personas. ¿Quiénes estaban? No puedo decir mucho porque revelo... Tus fuentes. Cuentaron. ¿Es libre asociación plantear la charla que tuvo con Moyano por teléfono, que se pelea? Todo eso no lo sé. No tengo forma de respaldarlo. Hay versiones sobre eso, pero eso no lo sé. La verdad, no lo sé. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a la casa, ella le hace poner la camisa celeste, el blazer, los mocasines y qué sé yo. Pero, bueno, lo acuestan en la cama con la almohada. Y estuvo un tiempo largo así. Y lo que se produce, según lo que me contaba el médico, es algo denominado rigor mortis. Entonces, ellos lo intentaban poner en el cajón y decían que era por la altura, no era por la altura. No era un problema de altura, era un problema de la posición en la que estaba, porque le habían puesto alguna almohada en la cama. Bueno, intenta entrar en un cajón, entrar en otro, hasta que Bonomo llega a la casa y practica esto que relató en el libro, para que pueda ingresar en el cajón, que es algo que se hace, que lo hacen, es una práctica que se hace. Cuando hay rigor mortis, para poder ingresar a alguien en el cajón. Nosotros contábamos que la última noche, Néstor estuvo con Lázaro, estuvo la última noche con Lázaro, tomando whisky hasta cualquier hora, que tiene que ver con esto que vos decías, una persona que no se podía mantener en pie, que estaba blanca y estaba tomando whisky. ¿Esto era habitual, el amigo de la vida hasta el último minuto con él, hasta su muerte? Sí, Lázaro y Rudy. De hecho, Rudy tuvo una crisis nerviosa cuando se entera y terminó internado. Estaba absolutamente devastado. Lázaro y Rudy. Eran las dos personas que yo vi que estaban absolutamente devastadas con la muerte de él. Pero eran las dos personas que estaban con él hasta que él se dormía. ¿Y Máximo dónde estaba? Dormía poco, dormía muy poco, pero él tenía siempre estas personas a mano, como lo tenía Daniel Muñoz. Daniel Muñoz lo esperaba afuera de la puerta del cuarto y él se despertaba y tenía que estar parado ahí y darle el agua mineral o el diario o lo que él necesitaba. Pero vos decís que ellos estaban devastados. ¿Cristina no estaba devastada? ¿Vos la diferenciás el sentimiento de Cristina ante la muerte de Néstor? No puedo... Es muy difícil tratar de interpretar eso. Yo conocí cómo se trataban, pero la verdad es que yo puedo relatar esto que sé, luego interpretar realmente lo que ella sintió. Y que seguramente ella lo sabe. Son momentos en donde ni siquiera las reacciones corresponden a los sentimientos. Yo te quería preguntar por Rudy Olloa porque vos recién lo mencionabas como una de las personas más cercanas junto con Lázaro Báez. ¿Por qué Cristina no lo quería? Rudy era la persona, el confidente de Néstor. Rudy es Rudy gracias a Néstor, igual que Lázaro Báez. Rudy, como yo te conté, lo ayudó mucho en la primera campaña. Lo ayudó con el sector de la comunidad chilena. Pero era una persona que se enfrentaba a él. Era la única persona. A él le puso el nombre Lupín. Le decía Lupín a Néstor y la bruja a Cristina. Pero no solo él, allá la mayoría la llamaban así. A Castro el boxeador le decía Lupo también. Lupo, sí, Lupo, Lupín. Lo que pasa es que en esto de ser confidente, en aquel momento Néstor le gustaba mucho más salir. En Río Gallegos además hay temas que se desarrollan en el libro que yo te explicaba motivo por el cual el kirchnerismo se pudo desarrollar, que tiene que ver con un tema cultural. No sé si ustedes recuerdan cuando la Alameda hace cerrar los prostíbulos. Ah, que eran las casitas. Bueno, esto es así. Al lado de los asentamientos, de los regimientos y de los destacamentos petroleros y mineros, alrededor de eso habían lo que llamaban garitas, que eran prostíbulos. Vos tenías los pozos petroleros y alrededor de eso prostíbulos. Y te doy nombres, Puerto Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Puerto Deseado, que es Puerto, Puerto San Julián, Río Gallegos. No es que hay uno o dos, son muchísima cantidad. Y en Río Gallegos directamente había un barrio. Sí. Y era parte del circuito turístico de Río Gallegos. Vos ibas a Río Gallegos y decían, vamos a las casitas, se llamaba. Primero estaba en el barrio Belgrano y luego se traslada a la calle Asturias al final. Y ahí se arma todo este barrio con prostíbulos. Y era habitual, y te diría que casi todo el mundo visitaba estos lugares por una copa, o había mujeres que bailaban y otros, bueno, accedían a otro tipo de servicios. ¿Néstor iba ahí? Sí, todos iban. Todo el mundo iba. No es que era solamente esta persona. De hecho, muchos de los chicos de mi generación se iniciaban en esos lugares y los padres los llevaban a esos lugares. Esto era cultural. ¿Esto era más cultural? No, no, él iba, como iban muchas otras personas, y hasta a veces iban en parejas. Porque habían shows, porque habían guitarreadas, porque había... ¿Pero a Cristina le gustaba esto? No, no. Y ahí, bueno, él pasaba mucho tiempo con Rudy. Pero podés decir Rudy, pero también corrió a debido, o sea, todo lo que era el ala íntima de él, volaron todos. Sí. ¿Por qué? O sea, era... ¿Todos sabían? ¿Se iban todos juntos a las casitas? No era solamente... No era un tema... No era eso, porque no era realmente lo que a ella le preocupaba. ¿Qué sentía? ¿Que le escondían algo? Exacto, así es. Ella siempre sintió que las cosas se las pasaban filtradas. ¿Y era así? Algunas cosas sí y otras no. Ella siempre tuvo mucha paranoia respecto a eso. La realidad es que quien detentó el poder y manejaba toda la información y la centralizaba era él. Pero Mariana, ¿esos competían por el poder? Sí. ¿Y cómo era? O sea, esa nunca pudo tener el poder que tuvo él. Sí, lo tuvo cuando...